12 nuevos profesionales tituló la Escuela de Teatro en una ceremonia que contó con la presencia del decano de la Facultad de Arquitectura, Juan Luis Moraga, el director de la Escuela Claudio Marín, profesores, estudiantes y familiares. Las profesoras Miriam Espinosa y Marcela Insunza fueron las encargadas de entregar los diplomas a las tituladas y titulados de la mención de didáctica teatral, Arancha Ballesteros, Giovanni Enríquez, Katherine Rojas y Flavia Salinas. En tanto, el director Claudio Marín y la profesora Tamara Figueroa entregaron los diplomas a los titulados de la mención dirección, Andrés Pérez, Camila Saldías y Sofía Solís. En seguida, las profesoras Astrid Quintana y Marcia Martínez entregaron los diplomas a los egresados de la mención dramaturgia, Andrés Abello y María Francisca Pérez. Los profesores Andrés García y Cristófero Ortega entregaron los diplomas a los egresados de la mención de producción teatral, Catalina Castillo y Maximiliano Olivares. Claudio Marín fue el encargado de entregar el premio Escuela de Teatro a la Mejor Defensa de Grado, que correspondió a Catalina Castillo y Paula Montenegro. En tanto, el decano Moraga entregó el premio Facultad, correspondiente a la nota más alta entre los estudiantes de la promoción, sin haber reprobado ninguna asignatura, correspondiente a Andrés Pérez. Gracias. Gracias.